Las personas de seguridad deben tener el más alto nivel de entrenamiento, y precisamente es lo que hacemos en SWAT Body Girls, entrenar los mejores escoltas del mundo. Porque he aprendido mucho, las áreas de instrucción están muy bien adaptadas, todo ha sido excelente, el trato, todo he aprendido mucho. La academia forma escoltas que vienen de diferentes países. Realizamos cursos a nivel internacional de escoltas, muchos de nuestros alumnos se encuentran como agentes escoltas de gobierno, están en las mejores empresas de seguridad privada para la protección de dignatarios y de personas. Para lograr el mejor entrenamiento, contamos con instructores preparados e idóneos de alto nivel. Primero, aprovechando los recursos que nos brinda la academia, aprovechando los vehículos con los que cuenta el centro de entrenamiento, estamos realizando un ejercicio de formación, formaciones vehiculares, desplazamientos, avanzadas, caravanas. Los escoltas se forman realizando ejercicios prácticos, con autos, motocicletas, munición real y explosiones. Los escoltas se forman realizando ejercicios prácticas, con autos, motocicletas, con autos, motocicletas, con autos, motocicletas, con autos, motocicletas, con autos. Tenemos polígonos diseñados para armas largas y cortas, y a los alumnos los entrenamos también con polígonos nocturnos. Toda esta actividad de entrenamiento está debidamente realizada bajo todas las normas de seguridad, y regidos por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Nos hemos empeñado en tener las mejores instalaciones, y por eso hoy contamos con un campamento tipo americano con capacidad para más de 200 alumnos. Tenemos instalaciones como aulas, restaurantes, cafeterías, alojamientos, zonas de esparcimiento, canchas de microfútbol, canchas de voleibol. Estamos capacitados para formarte como persona de seguridad, como escolta, y ponemos todas nuestras herramientas a tu disposición, armas, autos, motos, polígonos, pistas de entrenamiento y manejo, y unas amplias y cómodas instalaciones tipo americano. Comunícate con nosotros y haz tus sueños de entrenamiento realidad. Nuestras instalaciones se ubican en Facatativá, Cundinamarca, Colombia, a 30 minutos de la ciudad de Bogotá. Para más información visita nuestro sitio web www.suadcolombia.com o escríbenos a nuestro e-mail suadcolombia arroba suadcolombia.com www.suadcolombia.com 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 www.suadcolombia.com